En la muralla Ahora ya no nos amamos Ya somos dos desconocidos Ahora ya no nos queremos Ya todo quedó en el olvido Se acabó y somos dos desconocidos Lo sé, se acabó Se acabó y somos dos desconocidos El amor terminó Se acabó y somos dos desconocidos Lo sé, se acabó Se acabó y somos dos desconocidos El amor terminó Y se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, se acabó todo el amor que sentimos Se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, ahora somos solo dos desconocidos Ahora ya no nos amamos Ya somos dos desconocidos Ahora ya no nos queremos Y a todo quedó en el olvido Se acabó y somos dos desconocidos Lo sé, se acabó Se acabó y somos dos desconocidos El amor terminó Se acabó y somos dos desconocidos Lo sé, se acabó Se acabó y somos dos desconocidos El amor terminó Se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, se acabó todo el amor que sentimos Se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, ahora somos solo dos desconocidos Se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, se acabó todo el amor que sentimos Se acabó todo el amor, se acabó todo el amor, ahora somos solo dos desconocidos Se acabó todo el amor, 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 se acabó todo